Un juez de control de garantías de Valledupar ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hermanos indicados de asesinar a puñal a Carlos Yair Pedrosa Gámez, de 25 años, en medio de una riña que se desencadenó la madrugada de este domingo en el barrio Candelaria Sur de Valledupar. Los victimarios fueron identificados como Mayra Alejandro Espino Vanegas y su medio hermano Jorge Luis Vanegas Contreras. De acuerdo a la versión de un portavoz oficial de la policía, la fémina fue detenida en flagrancia mientras que su pariente fue aprendido en el barrio Mayra Igua a los siguientes minutos del homicidio. La principal hipótesis de este hecho sangriento obedecería a problemas pasionales debido a que Espino Vanegas habría sostenido una relación sentimental con el hoyo Ciso y al verlo en compañía de otra mujer, se volvió iracunda desencadenándose una gresca inicialmente entre las dos féminas. Vanegas Contreras y la víctima intervinieron en el alegato que dejó al final un trágico desenlace. Carlos Yair Pedrosa Gámez, quien recibió una herida con arma cortopunzante a la altura del cuello, fue remitido a la clínica Santa Isabel, donde llegó sin signos vitales. Las autoridades en una rápida reacción capturaron a los presuntos responsables y fueron colocados ante las autoridades competentes. Luego fueron conducidos al Palacio de Justicia de Valledupar, donde al finalizar la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, el togado los privó de la libertad. Es de anotar que la procesada estuvo recluida en la cárcel judicial por el delito de hurto y hace un mes fue dejada en libertad. Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Hay que apoyar al candidato, porque el candidato es la unión, hace la fuerza, el candidato tiene buena propuesta y hay que apoyarlo. Mi gente, Partido Verde, no se le olvide marcar el 15, Partido Verde. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas. Allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. Para todo el pueblo, marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde.